¡Gol! 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 Un tiro lleno de clase Bueno, pues ha saltado a la sorpresa en este partido, Paco Tampoco es del todo inesperado, Manolo Cuando un equipo no juega bien, siempre intenta refugiarse atrás y buscar ocasiones a la contra Estas cosas siempre pasan con alguna frecuencia Menuda alegría se ha llevado Zidane con este gol Ahora que el equipo va ganando